Ahí está, ahí va, ahí va, ya con Norteño a ver cómo se oye Y que ya deje de sacar botellas Él llegó de Guanajuato Con mil sueños en su mente Siendo apenas un muchacho Traía sangre de valiente Rogelio Mejia se llama Un amigo pa' su gente Es un hombre muy sincero Se denota en la mirada Trabajando hizo dinero Pero eso no cambia nada Es humilde como nadie Amigo de la pleba No vive la vida Rezo y almacena su fortuna De su padre aprendió eso Desde que estaba en la cuna Disfruta ahora tu dinero No cuando estés en la tumba El orgullo de Rogelio Son las cosas primordiales Son sus hijos y su esposa Y don Luz Mejia su padre Su madre se adelantó En el cielo tiene un ángel Mis respetos, compa rojo Sinceramente lo digo Y aunque apenas lo conozco Lo considero un amigo Nunca cambie, camarada Usted siga siendo el mismo Los zapatos de Rogelio Siempre están tocando el piso Que el menos pies en el suelo Nunca se las da de rico Estos fueron los consejos De su padre Don Lucito No vive la vida Rezo y almacena una fortuna De su padre aprendió eso Cuando estés en la cuna Disfruta ahora tu dinero No cuando estés en la tumba Ahí queda el torredito del rojo No basta que no le baile Ahí va, ahí va por ahí Ahí va Bueno, por ahí seguimos Por ahí unas tres, cuatro Por ahí más ya casi, casi No estamos retirando De ustedes, aquí de mi compa De mi compositor ¿Cómo es mi compa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Otoniel No